Muy buenas tardes, integrantes, diputados, diputadas de esta decimoquinta legislatura, representantes de los medios de comunicación, ciudadanía que nos honra y fortalece esta soberanía popular con su importante presencia. El poder y la ley no son sinónimos, la verdad es que con frecuencia se encuentran en irreductible oposición. La justicia como obra humana siempre es perfectible, siempre tiende por vocación intrínseca a superarse, alcanzar estadios mejores y confiables. Y ese es el camino que debemos de tomar, el pensar y reflexionar sobre la justicia que queremos mañana, la justicia que gobernará en nuestro Estado cada vez tiende a ser mejor. No debemos de pensar en el futuro de la justicia, sino señores candidatos a magistrados, debemos de pensar en la justicia del futuro. De esta elección a ocupar, las tres vacantes a magistrados, surgirán los profesionistas idóneos para desempeñar tan importante labor. El día de ayer, ante este pleno deliberativo, se les otorgó el uso de la tribuna a los candidatos a magistrados, hecho nunca antes realizado en las postulaciones mismas, con la finalidad de exponer los motivos del querer desempeñar tan importante figura jurídica, así como su carrera judicial y su experiencia en el ámbito. Si bien esta facultad de designación y desarrollo del procedimiento corresponde al poder legislativo establecido en el decreto número 5, aprobado el 13 de octubre del 2016, por esta legislatura, debemos tener presente impartir justicia, es una función gratuita del Estado, así está garantizado por nuestra Constitución Federal. A nadie escapa que en los tiempos más oscuros del absolutismo, la justicia era percibida como un instrumento para saciar las voluntades quizás caprichosas de quienes ostentaban el poder, las determinaciones de quienes servían a esos designios e intereses, eran asumidas con base en suposiciones y especulaciones que muchas veces resultaban incluso racionalmente insostenibles. Por ende, la democratización de la justicia implica defender la transparencia, implica defender la accesibilidad de todos, implica acercar a los magistrados y jueces a la ciudadanía, respetar los derechos humanos, implica que los magistrados tengan un compromiso con el derecho y con el Estado en toda su magnitud y con toda responsabilidad. Dejemos en el pasado la obstrucción de la justicia, la politización de la jurisdicción, que inevitablemente, a ojos del pueblo, carece de confianza y soltura en sus actuaciones y decisiones. Esa sensación social no sólo genera distensión, sino que le enardece. En esta tesitura, la decimoquinta legislatura busca contribuir en una percepción óptima de la función judicial y lograr con ello credibilidad y confianza ciudadana. Es necesario garantizarles la autonomía decisiva al Poder Judicial. Esa justicia que se dispensa y resuelve cada día por miles de resoluciones que día a día dictaminan los órganos de impartición de justicia y que no informan de un número ni de un expediente, sino informan de vidas enteras, de patrimonios en juego, de libertades en riesgo y de respuestas que cada uno espera sin suponer desconcierto, dilación o simulación. Hablemos de una justicia como concepto humano, como garante del bienestar, como conciliadora de intereses encontrados. La justicia como ese acto público que alcanza el ser más importante y poderoso factor de crisis sociales e indiscutiblemente el mejor remedio para colmar las ansias populares más justificadas. Les deseo, compañeros, el mejor de los desempeños en su relevante función, actuando con honestidad, con valentía y que nunca les tiemble la mano para decidir lo que tengan que decidir con apego a la justicia y protección a los derechos humanos. A nombre de la facción parlamentaria del PRD, les deseamos mucha suerte, mucho éxito y muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero diputado.